El hermetismo de Jair Bolsonaro terminó. Después de dos días de no pronunciarse públicamente sobre los resultados que le dieron la victoria a su rival Luis Inacio Lula da Silva, el actual presidente aseguró que permitirá la transición, aunque en ningún momento reconoció el triunfo de su contendiente. Vestido con un traje sobrio, el derechista comenzó agradeciendo a los 58 millones de ciudadanos que le dieron su voto y comentó que siempre fue catalogado como antidemocrático y que al contrario de sus acosadores, él siempre actuó dentro de la Constitución y aseguró que mientras sea presidente de la República y ciudadano, continuará cumpliendo todos los mandamientos de la Constitución. También se refirió a las recientes protestas de sus seguidores, a quienes les pidió que no fueran violentos, y señaló que sus métodos no pueden ser los mismos de la izquierda, los cuales siempre perjudican a la población. Tiempo después, Ciro Nogueira, ministro de la Casa Civil de Brasil, tomó la palabra para reafirmar que el gobierno permitirá la transición cuando se convoque con base en la ley. Este martes, la policía dispersó más de 300 actos, aunque todavía permanecían más de 200 puntos de bloqueo activos, según el reporte de las autoridades. Todos los detalles por ejecentral.com.mx